Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Realmente les agradezco mucho su presencia. Es realmente para mí una satisfacción y un enorme honor estar hoy acá reunidos celebrando un nuevo aniversario del Instituto Antártico, nuestro querido Instituto Antártico. Y nada menos que 70 años de vida del IA. 70 años desde aquel 17 de abril de 1951, cuando nacía el IA por iniciativa del entonces coronel Hernán Pujato, con la misión muy mencionada muchas veces, pero hoy completamente vigente, de definir, desarrollar, dirigir, controlar, coordinar y difundir la actividad científica tecnológica argentina en la Antártica. Y a pesar de los difíciles momentos pasados durante estos 70 años, y el presente es uno de ellos, el Instituto Antártico se convirtió rápidamente en un referente mundial de la ciencia antártica. Y aún lo sigue siendo, la participación de nuestros científicos en los eventos internacionales de las más variadas disciplinas, y el resultado de sus estudios, que son las publicaciones científicas, así lo muestran. Pero este instituto es realmente muy particular, ya que además de contribuir al conocimiento de la ciencia en la Antártida, el IA contribuye de forma sustancial al rol protagónico de nuestro país en los foros del Sistema del Tratado Antártico, y otros foros internacionales, proveyendo el asesoramiento científico a las delegaciones argentinas, coordinadas por la Cancillería, y participando activamente a nivel internacional en el Comité Científico para la Investigación, el SCAR. Es para mí muy importante señalar también que un gran porcentaje de las investigaciones que los científicos del IA llevan adelante, y que se incluyan en el Plan Anual Antártico, producido por el Instituto previamente a cada campaña antártica, es llevada adelante en conjunto con muchos investigadores de universidades nacionales y otros organismos de ciencia y tecnología, así como también instituciones a nivel internacional. Y es con todos ellos que también queremos hoy celebrar este nuevo aniversario. No quiero extenderme mucho, aunque uno podría hablar mucho de la historia de esta institución, ya que como parte de la celebración hemos programado una serie de seminarios, y el objetivo es que nuestros científicos compartan y divulguen algunas de sus actividades. Y realmente queremos que sean especialmente los investigadores jóvenes, que son el fruto del trabajo y el futuro de la institución quienes expongan sus resultados, en lo posible presentados por aquellos que los formaron o que hoy dirigen sus trabajos. Actualmente el Instituto Antártico depende de la Dirección Nacional del Antártico, la cual a su vez es parte de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Agradezco profundamente la presencia de su directora nacional, la licenciada Patricia Ortúzar, en la celebración, y quería mencionarles que estaba presente, tenía toda la voluntad de hacerlo, el embajador Daniel Filmus, pero que hace muy pocos minutos tuvo la necesidad de asistir a otro tipo de reunión, y por ende nos dejó un afectuoso saludo a todos y una excelente celebración. De manera que, transmitiendo el saludo de Daniel Filmus, le doy la palabra a la directora nacional, Patricia. Muchas gracias Walter, y un gran saludo a todos los presentes, a todos y todas. Realmente es una alegría ver la convocatoria, verlos a todos conectados, tanto colegas de la Dirección Nacional, colegas del Instituto Antártico, y también colegas de otros organismos que hacen al quehacer Antártico, como nuestra parte logística del Comando Conjunto Antártico, desde nuestra base Carlin, y también estamos realmente muy felices, veo también colegas queridos de organizaciones no gubernamentales, que comparten la labor también en pos de la Antártida, de universidades, me sumo también acá al saludo de la Asociación de Tripulantes del Crucero Ara General Belgrano, agradecidos también de su asistencia. Y esto demuestra también que el trabajo por la Antártida es un compromiso compartido, por muchos actores en nuestro país, lo cual también es una alegría muy grande. También agradezco que tenemos presencia de algunos de los directores que precedieron en la tarea a Walter, así que muy bienvenidos también. Y agradecer a Walter también, han trabajado mucho, tanto él como nuestro Departamento de Ciencias Sociales y Difusión, a cargo del doctor Fontana, para que este seminario comience a ser una realidad desde hoy, el cual nos hubiese encantado que fuera presencial, pero bueno, como todos sabemos, no hace falta abundar mucho en el tema, la realidad se impuso y continuamos todavía bajo esta modalidad, la cual estamos acostumbrados ya, aunque no termina de gustarnos como reemplazo del cara a cara. Bueno, el tema que nos convoca, orgulloso también desde la Dirección Nacional del Antártico por celebrar el 70 aniversario, que se cumple el día de mañana, del Instituto Antártico Argentino, como siempre, Dirección Nacional del Antártico, que nació después del Instituto, pero que nació con esta vocación también de trabajar codo a codo y como equipo con el Instituto Antártico Argentino, y lo hace con mucho entusiasmo y con también una vocación de facilitar también la tarea del Instituto cada año en la Antártida. También, por supuesto, motivo de orgullo que el Instituto es la prueba de una política de Estado que trascendió en el tiempo, forjada hace muchas décadas atrás, y que permanece hasta hoy y que seguramente seguirá trascendiendo en el tiempo, y por la que trabajamos codo a codo con las demás instituciones. Como saben, la Antártida es un continente consagrado a la paz y a la ciencia por el Tratado Antártico, y en ese marco, nuestro Instituto nos permite tener un rol central y protagónico en el escenario internacional. Contribuye así a la respuesta a grandes interrogantes científicos y ambientales de la Antártida hoy, brinda información para la toma de decisiones y en la búsqueda de soluciones a problemas globales. De esta manera, gracias a poder posicionarnos con la ciencia de calidad y permanente que realiza nuestro Instituto Antártico, nuestro país afianza nuestra soberanía en la Antártida. Y por eso, entonces, también el agradecimiento a la labor que realizan los investigadores cada año. Otro capítulo aparte y muy importante también que quiero destacar es la mención a nuestros investigadores en particular, a todos y cada uno de ellos. A nuestros investigadores, a los técnicos, que son una parte fundamental, sin la cual tampoco podría desarrollarse el trabajo en la Antártida, y también al personal administrativo, que sin ellos tampoco sería posible el trabajo de nuestra ciencia en la Antártida. Doy fe, porque llevo ya muchos años compartiendo también, primero desde el rol de gestión ambiental y ahora desde la dirección, pero muchos años también compartiendo el trabajo con el personal del Instituto, y doy fe de la vocación de servicio y del amor a la tarea que hacen cada año. Ya sea que se trasladen a la Antártida o no, todos tienen un rol fundamental. Y ni hablar lo que es el trabajo en sí, en el terreno. Ahí también doy fe de la pasión que cada investigador y técnico pone en el terreno, del amor por la Antártida, de la emoción que todavía se ve en cada investigador al llegar al continente, por más que no sea una novedad, el deslumbramiento todavía por este lugar único sigue siendo evidente y compartido, así como también esas sensaciones o sentimientos encontrados cuando uno deja la Antártida, y que esa sensación de querer volver con la familia, pero dejar atrás otra vez el continente Antártico que uno tanto quiere y por el que trabaja desde hace tanto tiempo, es realmente digno de un aplauso y de una felicitación para cada uno de los que hace posible, entonces que nosotros sigamos teniendo ese protagonismo y ese trabajo tan importante en la Antártida para nuestro país y que nos permite también tener este rol tan destacado a nivel internacional. Por eso nuevamente, mis felicitaciones a todo el personal, al instituto, un instituto que seguramente nos va a seguir dando muchas satisfacciones en el futuro, por muchos años más, y instituto que queremos en crecimiento también. Con lo cual, bueno, hago una suerte de brindis virtual con cada uno de ustedes, no me extiendo más, creo que ya hablé demasiado, y de nuevo el agradecimiento, y los dejo entonces en manos de nuestro investigador en ciencias sociales, paso primero la palabra al director del instituto, y bueno, seguramente después nos vamos a interiorizar y aprender mucho con la primera charla del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias Patricia por tus palabras. Solo quiero nuevamente resaltar lo que vos ya dijiste también, que es una enorme alegría de corazón ver la variedad de los auditores, la gente que todos los días comparte el laboratorio con nosotros, y que sabemos el esfuerzo que pone siempre, y que ha puesto en esta situación de pandemia, yendo un grupo interdisciplinario a la campaña, trabajando denodadamente por cumplir de la mejor manera posible con las obligaciones, y como decís vos, obviamente los técnicos y los administrativos de la institución, que también sin ellos nada podría funcionar. Pero es un placer ver también a los colegas de otras instituciones, como mencioné, a colegas de las fuerzas, que también hacen el apoyo logístico, que es imprescindible para que nosotros podamos cumplir nuestra misión. Así que, la verdad, un placer verlos a todos. Así que, sin más, presentarles al expositor de hoy, que va a hablar, no por casualidad, de la historia del instituto. De alguna manera decidimos que una buena manera de comenzar con esta serie de seminarios era contar y rememorar un poco el origen y la historia del Instituto Antártico. Por eso, los voy a dejar con el doctor Pablo Fontana, quien hoy es el responsable del área de Ciencias Sociales, Comunicación y Difusión, que es el área más joven del instituto. Así que, consideramos por muchas razones un muy buen comienzo. Por supuesto, después, en la serie de seminarios que sigan, cada uno de los especialistas en sus diferentes áreas técnicas van a presentar sus trabajos. Así que, bueno, sin más, Pablo, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Walter. Gracias, Patricia, también, por las palabras. Voy a tratar de ser breve, aunque me cuesta, y tengo muchas filminas. Pero, bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Me dijeron, no más de media hora, vamos a ver si puedo. Creo que no. Pero seguramente no una hora. Bueno, del tema que les voy a hablar es, en realidad, de los orígenes del Instituto Antártico Argentino, y, bueno, de la ciencia y la soberanía antártica argentina, ¿no? A lo largo del siglo XX. Más que todo, concentrados desde su origen, a principios del siglo XX, hasta la firma del Tratado Antártico. Y después, lo que es la actividad del Instituto Antártico Argentino, eso lo vamos a ir viendo con el resto de los investigadores, investigadoras, en las charlas que van a seguir en este seminario. Y yo me voy a remitir, más que todo, a los orígenes. Les voy a compartir pantalla, a ver si funciona bien. ¿Pueden ver bien ahí la pantalla? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, como les decía, de lo que vamos a hablar un poco es de los orígenes del Instituto Antártico Argentino, un poco por qué surge, ¿no? Y esta articulación entre ciencia y soberanía, que se da tan fuerte en el continente antártico, ¿no? Les mencionaba recién que, de alguna forma, la ciencia antártica argentina, en el terreno in situ, en la Antártida, nace a principios del siglo XX, pero en realidad la presencia argentina en la Antártida va mucho más atrás. Incluso podríamos decir que va antes del descubrimiento oficial de la Antártida, que se da entre 1819 y 1821, ¿no? Descubrimientos oficiales en paralelo de distintos países. Bueno, incluso antes de la independencia argentina, ya Guillermo Brown, el almirante Guillermo Brown, se acercó a... estuvo en aguas antárticas, a los 65 grados de latitud sur, y vio indicios de tierra cercana, ¿no? En esos años también hubieron varios foqueros argentinos, que antes del descubrimiento oficial de la Antártida, estuvieron en la Antártida, en la isla de Excepción, y en otras islas de la Shetland. Algunos de estos barcos foqueros, incluso con autorización del Estado argentino, para cazar focas en, cito, islas a la altura del polo sur, ¿no? Ya tenemos ahí el primer antecedente de nuestro Estado legislando sobre la Antártida, ¿no? Esto incluso antes del descubrimiento oficial. Bien, después tenemos... Llegan los descubrimientos oficiales de la Antártida por parte de algunas potencias, en 1820, 1821. Se da una fiebre foquera, se dan una serie de expediciones científicas, más que todo marítimas, alrededor de la Antártida, pero el continente permanece principalmente inexplorado, ¿sí? Continúa siendo, de alguna forma, un misterio en esos años. Ahí vamos a tener varias décadas, del 20 a 1820, a 1870, donde Argentina, digamos, el Estado argentino no se va a hacer presente en la Antártida, y esto tiene que ver, más que todo, con la situación que estaba viviendo el Estado argentino en esos años, ¿no? Piensen la guerra civil, de alguna forma, los conflictos internos entre unitarios y federales, que, bueno, estaban concentrando los recursos del país. Y después también la secesión en un momento de Buenos Aires, la separación de Buenos Aires y demás. Pero en 1880, cuando se logra organizar, de alguna forma, el Estado central, el Estado nacional, ya empiezan a surgir los primeros planes argentinos para realizar expediciones científicas a la Antártida. Esto en 1880, en 1881, ya tenemos los primeros planes, que son del Instituto Geográfico Argentino, hay una propuesta de Giacomo Bove, el director del Instituto, bueno, fija la Antártida como una prioridad para el Instituto Geográfico, y se empieza a planificar una primera expedición a propuesta de, como les decía Giacomo Bove, este explorador italiano. La cuestión es que, bueno, en ese momento la prioridad del Estado, más que la Antártida, era la Patagonia, ¿no? Recuerden en ese momento, bueno, también estaba Chile proyectándose hacia el sur, y los recursos son concentrados por el Estado argentino en lograr el control de la Patagonia, la mal llamada conquista del desierto. Después van a surgir también al año siguiente otros planes para expediciones argentinas científicas en la Antártida. En esta ocasión, bueno, a propuesta de la Universidad de Córdoba, y también van a haber otros proyectos, incluso proyectos privados. En alguno de estos planes se proponía incluso instalar bases científicas permanentes en la Antártida, ¿no? De haberlo hecho Argentina hubiese sido el primer país en hacerlo. Y bueno, después terminamos siendo el primer país, pero un poquito más tarde. Bueno, como les decía, la cuestión de la Patagonia, lograr el control de la Patagonia, concentró los recursos en esa época, entonces estos proyectos no fueron más que proyectos, ¿sí? Pero, de alguna forma, expresan el interés científico del Estado argentino en la Antártida. Después ya en 1895 comienza lo que es la era heroica en la Antártida, que es llamada así internacionalmente, ¿no? Se dan dos congresos internacionales de geografía, uno en Londres, uno en Berlín, donde, bueno, geógrafos de distintos países y otro tipo de científicos plantean la necesidad de realizar expediciones científicas a la Antártida por el gran desconocimiento que había en ese momento del sexto continente, ¿no? Fíjense cómo nosotros, en esto estábamos adelantados, ya 15 años antes ya estábamos con esos proyectos, ¿sí? Piensen también, y acá volvemos a esta articulación de ciencia y política, y política internacional, que acá estamos en la época de auge del imperialismo europeo. Si tenemos el Imperio Británico y Francés haciéndose con casi toda África, partes de Asia, ¿no? Alemania también. Es la época de oro, digamos, de ese imperialismo. Y en esos imperios la ciencia muchas veces era, digamos, la vanguardia de la dominación colonial, ¿no? O sea, en parte la ciencia para estos imperios era también de alguna forma una expresión de un dominio que iba a llegar. Y de hecho, bueno, después vamos a ver cómo llega el dominio de esos imperios en la Antártida. Bien, ahí con la era heroica comienza lo que suelo llamar los años decisivos para la Antártida argentina, ¿no? Que van desde 1901 a 1906. Son solo cinco años, pero en esos cinco años Argentina lleva adelante una serie de hechos, ¿no? Actividades en la Antártida que terminan siendo fundamentales, fundacionales para lo que es la Antártida argentina. Todo esto en el marco de esas expediciones internacionales que se organizan a partir de esos dos congresos que les mencionaba, ¿no? Bueno, el primero de esos hechos, ¿sí? Uno podría decir que, bueno, es la instalación del faro y el observatorio meteorológico en la archipiélago de Isla de los Estados, pero bueno, ya en territorio plenamente antártico, el primero de esos hechos es la ayuda que el Estado argentino le da a la expedición antártica sueca del doctor Otto Nordenholz, ¿no? En 1901, cuando en su paso por Buenos Aires. Y como parte de esta ayuda, la expedición toma como miembro de la expedición al alférez de navío José María Sobral, ¿no? Para realizar tareas técnicas y científicas durante la invernada. Y ahí tenemos, lo vemos abajo a la derecha Sobral y al centro, abajo, a Nordejole. Bueno, ellos invernan, este grupo de suecos junto con Sobral invernan un año en la Antártida, en Cerro Nevado. en realidad terminan invernando dos años porque naufraga el barco de la expedición. Acá lo vemos a Sobral realizando tareas científicas en la Antártida. O sea, Sobral fue de alguna forma el primer invernante en tierra antártica, el primer invernante argentino, ¿no? Y también fue el primero a realizar tareas científicas en la Antártida, ¿no? Podríamos decir que, bueno, fue el pionero científico antártico argentino. Bien, y esta es la cabaña suecia donde invernan el grupo de la expedición de seis expedicionarios, ¿no? Que fue recuperada por el Instituto Antártico desde 1980, perdón, y hoy, bueno, es un siete monumentos históricos del Tratado Antártico. Bien, como les decía, el buque de la expedición naufraga, ¿sí? Y varios países organizan expediciones de rescate, entre ellos Argentina, al no tener noticias de esta expedición. Recuerden que en esa época no teníamos radio tampoco. Bueno, la primera expedición que logra llegar y tiene éxito es la expedición argentina de la Corvette de Uruguay, comandada por Julián Irizar, el teniente de Navío en esa época, Julián Irizar, ¿sí? Bueno, acá vemos algunas imágenes de la expedición y el rescate, pero, más allá del hecho en sí que fue, o tuvo renombre mundial, ¿no? O sea, estuvo en las tapas de los periódicos de todo el mundo, fue algo así como, digamos, la llegada del hombre a la luna. Piensen que todo esto es antes de esas expediciones tan famosas de la época heroica de Amutzen, Scott, Shackleton y demás. Esto es años antes a esas expediciones. Pero bueno, más allá de este hecho importante del rescate en sí, lo importante acá son las consecuencias también que tuvo ese hecho para el Estado argentino, para la Antártida argentina. Y podríamos decir que de alguna forma el Estado argentino toma conciencia de que tiene los medios humanos y mecánicos y técnicos para poder finalmente hacer su proyección antártica, para poder materializar de alguna forma esos planes antárticos que ya tenía desde el siglo XIX. Otro de esos hechos fundamentales, consecuencia de alguna forma también indirecta del rescate es la toma de posesión del observatorio meteorológico que la expedición antártica escocesa de Julian Spears Bruce había instalado en las islas horcadas del sur. La expedición de Bruce había instalado este observatorio meteorológico geomagnético en 1903, invernan ahí, invernan también con el barco, pero al terminar la invernada Bruce tenía que volver a Escocia pero tenía interés a que continuaran esos trabajos científicos. Entonces se pregunta ¿a quién podemos pedirle que continúe con estos trabajos? En un primer momento dice bueno, en realidad a estas tierras si le corresponden a alguien le tendrán que corresponder a Argentina y después cuando llega a Buenos Aires llega pocos días después de que arriba la corvette de Uruguay de su exitoso rescate. Entonces esto termina convenciendo a Bruce de que sí, de que había que de que tenía que cederle ese observatorio a Argentina para que continuara con las investigaciones. Bueno, así fue y el 22 de febrero de 1904 bueno, tomamos posesión de ese observatorio en las Islas Orcadas día que justamente es declarado Día de la Antártida de Argentina porque en ese momento comienza la presencia permanente continua ininterrumpida de Argentina en la Antártida. No es sólo que comienza la presencia sino que comienza incluso una actividad científica ininterrumpida desde ese día hasta la fecha. Es algo que ningún otro país tiene en la Antártida. Los países que nos siguen en la lista lo van a tener recién a partir de la década del 40. La serie de datos sin interrupción que tenemos desde 1904 no tiene ningún otro país en la Antártida. Todas estas expediciones que les mencionaba de la época heroica en realidad ellos iban un año o dos como mucho a veces se quedan dos porque tenían algún problema y volvían. Abandonada al continente Antártico. Argentina va a ser el único país que se queda. Y esto es importante también que permanece. Esto es importante porque Argentina también va a ser la pionera en la forma de habitar la Antártida. En la forma de habitarla permanentemente. Este sistema de dotaciones que se renueva anualmente que forma como ciclos como si cada dotación fuese una generación distinta que se van pasando entre ellos conocimientos como una especie de tradición Antártica que va surgiendo bueno es lo que después va a ser adoptado por otros países recién en la década del 40 y va a terminar siendo como la forma dominante de alguna forma de ocupación permanente humana y científica en la Antártida. O sea fuimos pioneros también en eso. Esto es un aspecto que a veces se pasa de lado cuando se menciona esto de 1904 Orcada. Bueno también al año siguiente instalamos lo que es la primera instalación habitacional argentina en la Antártida que es la Casa Moneta y funciona como museo. Bueno pero los trabajos que hacen estos científicos y técnicos argentinos en la Antártida en ese primer momento no son solo trabajos de meteorología y geomagnetismo también lo tenemos en esa primera invernada a Luciano Valet que va a realizar bueno todo un trabajo de zoología muy importante de las Orcadas e incluso va a realizar un croquis de Bahía Scotia de Uruguay junto a Huacuña que es una de las primeras cartas argentinas en la Antártida. Otra de las consecuencias de ese rescate va a ser que se instala la compañía argentina de pesca en las islas Giorgia del Sur que hasta ese momento estaban deshabitadas. Bueno meses después de esta instalación se instala ahí el observatorio meteorológico y geomagnético argentino en las Giorgia del Sur ahí a metros de la factoría de la compañía argentina de pesca fíjense ahí pueden ver en la filmación con bandera argentina después bueno llegará el imperio británico también a esa isla. Bueno Argentina si bien estaba realizando todas estas actividades con la corbeta Uruguay se plantea la necesidad de adquirir un buque polar específico antártico y así es como le compran a Charcot su barco el francés y lo bautizan Austral. Bueno este barco parte en 1906 desde Buenos Aires con la misión de instalar más bases antárticas la idea era abastecer horcadas e instalar otro observatorio argentino permanente también en la península antártica bueno lamentablemente este buque termina naufragando en el río de la plata y ese va a ser un golpe muy fuerte para la logística y para la proyección antártica argentina estos planes de alguna forma se van a cancelar y van a ser retomados recién en 1940 fíjense lo importante que es el costo que tiene un naufragio para Argentina en la Antártida bueno décadas después lo tendría también el naufragio del Bahía Paraíso para lo que es la logística argentina bueno y en ese momento también se comienza toda una serie de diálogos diplomáticos con Chile para definir de alguna forma las fronteras de ambos países en la Antártida si bien Argentina la única tenía presencia permanente allá y se empieza si bien nos ponemos de acuerdo se empieza a hablar de una Antártida americana que es en realidad de los dos países bueno esta falta de acuerdo y la aparición de estos recursos ¿no? de recursos balleneros explotados desde la Georgia y demás va a atraer también al imperio británico ¿no? que en 1908 va a emitir su primera carta su carta patente en la que reclama bueno en un primer momento todo el territorio que pueden ver ahí en la imagen después bueno van a exceptuar digamos lo que es la isla grande tierra fue el territorio continental americano y van a reclamar si el resto como una dependencia de las islas malvinas esto era un poco una estrategia también para disimular el carácter imperial respecto a esto Perón tiene un audio muy bueno no se los paso por cuestiones de tiempo pero él decía bueno que el tema de la ocupación ilegal británica en Malvinas y su reclamo antártico le hacía acordar a un hombre que una vez había llevado un perro de su casa y después le hizo un pleito por la cadena ¿no? ¿esto por qué? porque bueno ellos ocupan ilegalmente las malvinas 1833 y al tener las malvinas dicen bueno y también nos corresponde la Antártida como dependencia de las malvinas ¿no? bien en el entretanto tenemos todas esas expediciones de la época heroica que les decía pero que en realidad ninguna supera el año de los dos años ¿no? o un poquito más el único país que continúa en todos estos años con presencia permanente va a ser Argentina por eso es que bueno cuando comienza la era mecánica en 1920 se le llama así era mecánica bueno llega el avión para exploración Antártica se empieza a utilizar la radio también barcos más modernos más resistentes ¿no? se pierde de alguna forma esa fascinación que había por la Antártida durante la era heroica baja la cantidad de expediciones científicas a la Antártida pero nosotros continuamos continuamos con presencia permanente en las horcadas y actividad científica bueno de esa presencia permanente lo que les puedo recomendar es dos fuentes de moneta José Manuel Moneta era un técnico del servicio meteorológico que invierna dos años cuatro años perdón en las horcadas del sur cuatro años no consecutivos y escribió un excelente libro que se llama cuatro años en las horcadas del sur y también hace un documental en 1927 que se llama Entre los hielos de las islas horcadas son dos fuentes espectaculares lo pueden ver en youtube bien pero no son solo trabajos meteorológicos y geomagnéticos los que se hacen también hay geólogos argentinos que viajan a la Antártida un ejemplo es Augusto Tapia que viaja a las horcadas bueno acá tenemos una de sus publicaciones enviamos también expediciones científicas a las islas subantárticas y a aguas antárticas hay toda una serie de expediciones en la década del 20 donde participan científicos y técnicos del Museo Argentino de Ciencias Naturales pero bueno todas estas expediciones toda esta participación científica de alguna forma era por científicos y por técnicos que en realidad estaban especializados en digamos no se especializaban en la Antártida realizaban un trabajo una publicación una investigación Antártica pero después continuaban con sus trabajos acá en el continente americano todo va a cambiar el panorama Antártico va a cambiar muy fuerte en 1938 39 esos años que van del 20 y del 30 como les decía son de cierta paz Antártica con nuestra base enorcada fíjense que en el momento en que los británicos hacen el reclamo también los únicos que teníamos una base ahí éramos nosotros pero bueno todo va a cambiar en 1938 39 va a haber un interés en la década del 30 económico muy fuerte en la Antártida en base al aceite de ballena a todo lo que era la industria ballenera con los noruegos y los británicos como países de punta en esa industria seguidos por Japón y otros países bueno es así que en esta mezcla de intereses Noruega va a invitar a varios países Antárticos a una conferencia polar internacional inclusive va a hacer también una exposición polar internacional esta invitación se hace en 1938 a los países que tenían historia y ciencia Antártica bueno esta es la invitación justamente lo que pueden ver ahí la invitación que se envía a Argentina y era en realidad el evento se iba a tener lugar en 1940 en Bergen después se termina cancelando porque comienza la segunda guerra sin embargo esta invitación a esta conferencia termina generando una especie de impulso le da como un nuevo impulso a los países Antárticos para retomar con más fuerza la exploración Antártica bueno en nuestro caso vamos a crear una Comisión Nacional del Antártico en un primer momento para participar de esa conferencia pero después al cancelarse la conferencia vamos a darle carácter permanente a esa Comisión Nacional del Antártico que para que se den una idea se desempeñaba en ese momento más o menos como lo que sería ahora digamos una mezcla de la Dirección Nacional del Antártico la Dirección Nacional de Política Exterior de Antártica con participación de otros ministerios bien lo que hace esta invitación a la conferencia como les decía es funcionar como una especie de chispa detonante de toda una serie de expediciones de distintos países y a reclamos de soberanía el primero de ellos va a ser la expedición Antártica Alemana en 1938-39 tengan en cuenta que estamos en la época de ascenso del nazismo con la Segunda Guerra a punto de explotar esta expedición a su vez con intereses balleneros o sea el interés de los alemanes es reclamar un territorio para no tener que pagar impuestos balleneros a otros países lo que va a hacer es generar una reacción en cadena de expediciones de otros países y reclamos como reclamo noruego Antártico noruego la expedición norteamericana oficial del almirante Verde en 1939 fue la primera expedición norteamericana oficial en 100 años fíjense cómo es que se va tensionando el ambiente en la Antártida e incluso la Segunda Guerra Mundial va a llegar a aguas antárticas esto que ven acá son los barcos de guerra alemanes en la Antártida uno de ellos va a lograr la captura naval más grande de toda la Segunda Guerra en la Antártida de todas formas estos buques a principios de 1942 desaparecen bueno ¿qué pasa con nosotros? esta Comisión Nacional del Antártico que crea Argentina comienza a planificar una serie de expediciones científicas a la Antártida y también comienza a planificar la instalación de más bases en la Antártida ese plan que ya teníamos a principios del siglo XX pero que había quedado trunco por el naufragio del australio bueno una primera expedición se planifica para 1941 no se puede realizar por cuestiones burocráticas y después se realiza en 1942 y en 1943 se realiza otra más llegando incluso al sur del círculo polar en estas expediciones iban también científicos principalmente del Museo Argentino de Ciencias Natural pero también de algunas universidades pero como les decía no eran científicos especializados en la Antártida que se dedicaban exclusivamente a eso bien se estudian varios lugares para instalar bases en estas expediciones pero no se al año siguiente cuando se las iba a instalar en 1944 bueno una serie de problemas políticos podríamos decir golpes de estado y demás intervenciones políticas en Buenos Aires hacen que se cancelen esos planes bien y nuevamente aparecen los británicos acá esto que ven es bueno fuerzas británicas en 1944 pintando nuestras banderas en decepción de negro y tomando nuestras actas de soberanía que habíamos instalado en la isla de decepción en 1942 en la expedición que recién veía y esto es Puerto Lockroy ahí vamos a instalar una base argentina bueno esta operación secreta británica lo que hace es instalar bases en aquellos lugares donde Argentina iba a instalar las bases en uno o dos años bueno ustedes conocen la base británica o bueno el museo británico en Puerto Lockroy y en realidad ellos dicen que eran contra de los nazis esta expedición pero en realidad eran contra de Argentina ¿cómo es esto de que dicen que eran contra de los nazis? bueno cuando hacemos la expedición del 1 de mayo en el 42 y 43 el imperio británico estaba en la segunda guerra se reúne el parlamento británico en secreto y dicen bueno tenemos que hacer algo en la Antártida porque si no hacemos algo rápido nos va a pasar como enhorcada que los argentinos están hace 40 años ahí haciendo ciencia con presencia permanente y ya las tardimos ¿sí? entonces dicen bueno tenemos que entonces mandar una expedición secreta instalar bases en esos puntos cariados por los argentinos como si fuésemos caries bases permanentes antes de que ellos las instalen el problema es que bueno esto iba a generar varios esto iba a generar inconvenientes políticos piensen que el imperio británico necesitaba nuestra carne y nuestro trigo para la guerra entonces ahí es que se inventa la excusa de decir que esta expedición era en realidad en contra de las fuerzas alemanas en la Antártida lo cual era una gran mentira ya hoy los documentos desclasificados británicos dicen que era una fachada pero en realidad era en contra de Argentina fíjense los años de esta expedición 44 45 46 era ya el final de la guerra o incluso después de la guerra la excusa en realidad de la guerra sería poco y nada pero hay algo muy interesante de esta expedición y es que en lugar de mandar digamos fuerzas armadas en lugar de mandar armamento lo que envían son geólogos biólogos y demás o sea ahí se ve también de ese lado la importancia de la ciencia para lo que es el reclamo político ¿no? bien Argentina finalmente va a dar ese salto polar que venía planificando ya desde el fin del siglo 19 principios del 20 lo va a dar en la segunda mitad de la década del 40 ¿no? vamos a tener 10 años que yo lo llamo el salto polar argentino ¿no? y si bueno se quieren saber por qué por estos motivos que pueden ver acá o sea estuvimos 40 años con una base en la Antártida la única del mundo permanente hasta que se da esta operación tabarín que venían recién y en menos de 10 años pasamos a tener 8 bases antárticas permanentes 23 refugios el primer rompehielos de Latinoamérica el primer instituto antártico del mundo un decreto que ampliaba el sector antártico argentino se genera en la sociedad con ciencia de la soberanía antártica argentina se publica el mapa continental se realizan también los descubrimientos gráficos más importantes de Argentina en la Antártida se da una alianza polar con Chile sin precedentes generalmente conocemos la historia del canal de Bigel y demás en los 70 80 pero en esa época teníamos una alianza muy fuerte con Chile en la Antártida y dos veces tenemos la base más austral del mundo en este contexto de este salto polar es que nace el instituto antártico argentino para que se den una idea del ritmo que estábamos llevando en esa época o sea prácticamente instalamos una base un destacamento naval por año en 1947 se instala el destacamento naval Melchior en el 48 el de Excepción bueno este es el mapa de incontinental que les comentaba se envía a la flota de mar también a la Antártida esto va a generar toda una serie de tensiones también con el imperio británico que en ese momento estaban en decadencia y ya estaban empezando a independizar sus colonias y retomamos esta cuestión de diálogo con Chile por la Antártida en ese momento se reúnen diplomáticos chilenos y argentinos también intentan definir una frontera Antártica común pero no se ponen de acuerdo pero en lo que sí se ponen de acuerdo es reconocer oficialmente la existencia de una Antártida sudamericana que solamente le pertenece a esta esos dos países a ningún otro país y también nace la visión Antártica y Malvinas del Ministerio de Relaciones Exteriores sería como el CEMAS de hoy en día se da todo este plan de difusión de la Antártida Argentina incluso manuales escolares se crea un himno de la Antártida y tiene lugar toda una serie de incidentes muy fuertes con los británicos al punto de que varios periódicos en el mundo hablan de que era muy posible de que estallara una guerra Antártica entre Reino Unido y Argentina y Chile también aliado con Argentina es en este marco que aparece la figura de Pujato la figura central para el Instituto Antártico Argentino porque fue su impulsor y primer director Pujato lo conocía a Perón de la Escuela Militar de Montaña pero viejos amigos se reencuentran en Bolivia Pujato estaba como agregado militar en Bolivia pero bueno en un viaje que hace a Bolivia oficial habla con Pujato y Pujato le expresa le cuenta un poco su fascinación por la Antártida él había seguido muy de cerca los viajes del primero de mayo y también el potencial que él veía el potencial científico y los planes que él tenía para la Antártida él tenía un conjunto bueno un plan de cinco puntos entre los cuales uno de esos puntos era crear una institución científica exclusivamente Antártida no que iba a ser la primera del mundo bueno Perón en ese momento le dice bueno venime a ver cuando vuelvas a Buenos Aires armá bien el proyecto y lo charlamos allá la verdad es que bueno Pujato va a Buenos Aires le presenta su proyecto a Perón y a los ministros tuvieron varios ministros ahí que dijeron bueno este señor está loco porque lo veían como prácticamente imposible todo lo que planteaba sin embargo Perón decidió apoyarlo a Pujato le dio ayuda para su primera expedición Antártica que es la que después termina instalando la base San Martín le cuesta conseguir a Pujato un buque estatal para poder ir en esa expedición pero termina consiguiendo al final uno privado prestado podríamos decir y termina instalando la primer base continental Antártica que es la base San Martín en 1951 fíjense esto es marzo de 1951 pocos días después de inaugurar esta base estando Pujato como y Fernando Pujato como jefe de base en San Martín es que Perón decide crear por decreto el Instituto Antártico Argentino el primer Instituto Antártico exclusivamente Antártico científico del mundo y de alguna forma lo premia a Pujato por su esfuerzo nombrando al Instituto con su nombre Coronel Hernán Pujato y también designando a Pujato como director del Instituto y acá lo que se va a dar es un cambio muy fuerte en referencia a lo que veníamos viendo que era la ciencia argentina en la Antártida si hasta ese momento eran científicos que en realidad se especializaban geográficamente en la Antártida iban a una expedición o dos publicaban algunos artículos o algún libro y volvían lo que va a comenzar ahora es un trabajo científico sistemático en la Antártida por científicos técnicos y logísticos especializados en la Antártida y Pujato va a crear con el decreto de Perón de alguna forma el Instituto de Antártida argentino dentro del Ministerio de Asuntos Técnicos Pujato logra ver la importancia que tenía la ciencia en la Antártida la importancia que tenía para la soberanía por eso es que cuando lo crean lo hacen depender del Ministerio de Asuntos Técnicos sin embargo en 1952 y 1953 tiene lugar una serie de incidentes en la Antártida incidentes armados en 1952 se da el único tiroteo digamos entre fuerzas estatales que se da en todo el continente Antártico en Bahía Esperanza cuando estábamos instalando el destacamento naval Esperanza antes de la base de ejército y llegan fuerzas británicas desde Malvinas para reinstalar una base que habían tenido un par de años y se les había incendiado es en este marco de extrema tensión en la Antártida que el gobierno decide traspasar el Instituto Antártico al Ministerio de Defensa para que se den una idea del clima que se estaba viviendo en la Antártida en ese momento al año siguiente en 1953 fuerzas británicas provenientes de Malvinas van a destruir un refugio chileno y uno argentino y se van a llevar prisioneros a los marinos argentinos que están en el refugio en Isla de Excepción esto es una descripción documentos británicos hablan de las fuerzas que llevaron esto adelante en ese momento Ibañez del Campo estaba reunido con Perón estaban ambos en Chile y ahí es donde más se expresa esta alianza polar los dos países dicen que cualquier ataque a una de las dos fuerzas iba a ser repelido por ambos países y los dos presidentes reclaman la reconstrucción de los refugios y la liberación de los prisioneros incluso Argentina va a mandar bombarderos pesados a sobrevolar de excepción como pueden ver en la foto todo esto es antes del tratado tengamos en cuenta eso es muy importante todo esto desaparece después con el Tratado Antártico bien y en 1955 comienzan a dar sus frutos estos científicos del Instituto Antártico Argentino que son enviados ya de 1951 a 1952 a la Antártida bueno se publica la primera publicación en formato libro del Instituto Antártico Argentino justamente ustedes pueden leer ahí que dice publicación número 1 porque comienza esto que les digo de una publicación una serie de publicaciones sistemáticas sobre la Antártida por parte de una institución argentina esto es algo que no teníamos antes y también comienzan toda una serie de actividades de difusión por parte del Instituto Antártico se van a hacer películas documentales como esta que pueden ver acá Pampa Blanca realizada y dirigida por el Instituto Antártico Argentino y el director del Instituto también en esos años va a gestionar la compra del Rompehielos San Martín que va a ser el primer Rompehielos latinoamericano este Rompehielos es lo que nos va a permitir llevar la ciencia argentina a un lugar donde hasta ese momento no había llegado la ciencia nunca antes que va a ser el sur del Mar de Güede ustedes ven ahí como logra la primera penetración del Rompehielos en el Mar de Güede y llegamos a la barria de los Filtner toda esa tierra que ven ahí al sur todo eso figuraba como inexplorado en los mapas de la época y lo comienza a descubrir justamente Pujato desde la base del grano 1 aquí pueden ver fotos de la instalación con el avión del Instituto Antártico Argentino que es este que ven en pantalla el IAA-101 un avión Viver con ese avión y un Cessna Pujato va a lograr todos estos descubrimientos siendo director del Instituto Antártico Argentino va a lograr todos estos descubrimientos geográficos que son los más importantes de Argentina a la Antártida y los va a dotar también de una toponimia Antártica Argentina como pueden ver ahí en la pantalla bueno lamentablemente tuvo un accidente con su avión a algunos cientos de kilómetros nomás del Polo Sur ya muy cerca y bueno en ese momento en 1955 se da justo acá en Buenos Aires el golpe de Estado y como parte de los cambios que lleva adelante el gobierno que asume se va a destituir a Pujato como director del Instituto Antártico Argentino y también se le va a quitar su nombre el Instituto Antártico bueno por el rol que va a tener la Marina en el gobierno que se instala después del golpe de Estado va a pasar a manos de la Secretaría de Marina y como director va a asumir el contralmedante Rodolfo Panzarín que tenía digamos era militar al igual que Pujato pero tenía quizás una formación un poco más científica bueno ahí también es cuando el Instituto Antártico Argentino consigue su su sede histórica de Cerrito 1248 que fue durante 60 años sede del Instituto Antártico Argentino después vamos a volver sobre eso y también se comienza a publicar el boletín del Instituto Antártico Argentino que sirve de alguna forma como órgano de comunicación y difusión de las actividades del Instituto bien y acá llegamos a un hecho fundamental donde por primera vez se va a ver claramente la conexión entre ciencia y soberanía en la Antártica o sea la importancia política de la ciencia Antártica Argentina o sea en esos años se organiza en el 57 58 se organiza el año geofísico internacional es un evento el evento científico quizás más grande de la historia donde participan 66 países y más de 30.000 científicos sin embargo van a ser solo 12 países los que van a participar en la Antártida y el Instituto Antártico Argentino va a ser perdón la Argentina va a ser uno de ellos uno de los más destacados a través del Instituto Antártico Argentino esto que ven acá es justamente una foto de trabajos de glaciología acerca de la base San Martín bien estos son glaciólogos trabajando del Instituto Antártico Argentino en la base del grano 1 es Dalinger y Lisiñoli dos grandes geólogos glaciólogos del Instituto y también vamos a instalar una cámara todo cielo de estudios ionoféricos también en la base del grano y en otras bases estas son las dos grandes ramas en las que más se va a destacar el Instituto Antártico Argentino a nivel mundial en el año geofísico internacional sin embargo el Instituto va a realizar en el año geofísico trabajos de todo tipo de disciplinas van a ser trabajos de biología marina anillados de aves y demás de hecho bueno los fílmicos donde se grabaron estos estudios de cámara todo cielo ionoférica los estamos recuperando ahora en el Instituto estamos haciendo unos trabajos de recuperación y preservación para después digitalizarlos y pasarlos a datos bueno digitales lamentablemente ahí a fines del año geofísico es también cuando tenemos que lamentar el primer fallecido del Instituto Antártico Argentino de la Antártida que es Alberto Otto Freitag un joven técnico del Instituto Invernante que fallece volviendo de la base de San Martín a la edad de 23 años cuando se cae el helicóptero que lo llevaba hace poco hicimos un homenaje justamente a la base de San Martín bueno y también comienzan las contribuciones científicas del Instituto de Antártico Argentino estas son también una serie de publicaciones sistemáticas de divulgación científica de las cuales tenemos más de 800 que comienzan justamente con esta de Irene Bernasconi de a poco vamos viendo también como las mujeres van tomando importancia en la ciencia antártica bien tan importante fue el accionar científico argentino a través del Instituto Antártico en el año geofísico internacional que Estados Unidos cedió al Instituto Antártico Argentina su base científica Ellsworth esta va a ser la primer base gestionada directamente por el Instituto Antártico que va a haber que abandonarla lamentablemente después en el 62 por las condiciones glaciológicas del lugar bien y justamente es con esta participación científica argentina a través del Instituto en el año geofísico que Argentina pasa a formar parte del SCAR que recién mencionaba Walter que es el Comité Científico para la Investigación en la Antártida y acá también vemos expresada la importancia política de la ciencia fíjense cuáles son los 12 países que son los miembros plenos originales del SCAR creado en 1957 y fíjense cuáles son los 12 países los firmantes signatarios originales del Tratado Antártico en 1959 bueno creo que más claro imposible Argentina se transforma de esa forma así en un signatario original y reclamante en el Tratado Antártico de alguna forma no sólo gracias a su presencia podríamos decir Antártica sino principalmente a través de su presencia científica en el año geofísico internacional principalmente bien hasta acá lo que son podríamos decir los orígenes del instituto les había comentado recién que la base de elsewhere se pierde en el 62 y entonces surge la necesidad de que haya otra base plenamente científica gestionada por el Instituto Antártico es así como en 1965 lo que era el destacamento naval Almirante Brown pasa al Instituto Antártico Argentino y comienza a ser llamada Estación Científica Almirante Brown en ese momento una base científica de punta en la Antártida yo tuve la oportunidad de entrevistar a invernantes del instituto que estuvieron a fines de los 60 y me contaban cómo norteamericanos de la base Palmer que visitaban la base de Brown no podían creer el instrumental científico de avanzada que teníamos en Brown bien y después del Tratado de Antártico después de la firma del Tratado de Antártico van surgiendo toda una serie de convenciones que van a formar parte de lo que es el sistema del Tratado de Antártico en estas convenciones lo que vamos viendo como la Convención para la Protección de Focas Antárticas que se termina en Antigua en el 72 lo que vamos viendo también es cómo la ciencia también se va orientando a la protección de los recursos de Antártico a la protección del medio ambiente y acá también los científicos del Instituto de Antártico empiezan a desempeñar un rol más importante bueno hasta ese momento el Instituto Antártico si bien dependía del Ministerio de Defensa o sea estaba íntimamente relacionado con la Comisión Nacional del Antártico esto ya lo dice en el decreto de su creación en 1970 se da un paso adelante en esta articulación con ya no con la Comisión Nacional del Antártico sino con la recién creada Dirección Nacional del Antártico que pasa a trabajar en conjunto con el Instituto Antártico Argentina con su primer director que es bueno general Leal que incumandó la Operación 90 Primera Expedición Terrestre al Polo Sur bien y acá en estas convenciones que forman parte del sistema del Tratado Antártico que van surgiendo en esos años se va a dar cada vez más claro el rol también político de la ciencia un claro ejemplo de esto es la CRUMA que es la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos que bueno se ratifica ahí en el 82 acá lo que tenemos es ya directamente los científicos bueno asesorando a los diplomáticos o incluso yendo directamente a estas reuniones trabajando directamente casi como como si fuesen diplomáticos una articulación con directa entre ciencia soberanía y protección de nuestros recursos en esos años es bueno que también la base ex base Schubani y hoy base Carlini pasa a manos de la DNA y AA y hoy es la podemos decir la usina principal usina científica de la Antártida de la Argentina aunque bueno la base Brown continuaba siendo importante en esos años pero lamentablemente un incendio la destruye en 1984 esto es una tarea pendiente todavía la reconstrucción plena de la base de Brown y que recupere la importancia científica que tenía en ese momento bien les había mencionado la cruma acá en los años 80 también toma forma otra convención antártica que es la convención para la reglamentación de las actividades sobre recursos minerales antárticos si bien se firma esta convención en 1988 después bueno no es ratificada no entra en vigor de haberlo hecho los geólogos del Instituto Antártico hubiesen desempeñado un rol central en esta convención así como lo desempeñan los biólogos especialmente los biólogos marinos del Instituto en la cruma bueno afortunadamente para el medio ambiente antártico esto no entró en vigor porque un par de años después unos años después se firma el protocolo de Madrid que justamente prohíbe la explotación de los recursos bien y acá con el protocolo de Madrid lo que tenemos también es una resignificación de la función de la función de los científicos antárticos argentinos especialmente los del Instituto Antártico en relación a lo que decía recién también de la cruma y de la cruma ¿sí? pero ¿a qué me refiero con esta resignificación? bueno acá se va a dar un foco fundamental en lo que es digamos la función de cuidado del medio ambiente y donde los científicos van a desempeñar un rol clave si bien es algo que ya teníamos desde décadas anteriores con la Convención para la Protección de la Foca con la cruma y demás ahora el foco va a estar puesto cada vez más en lo que es la protección del medio ambiente y también vamos a tener más estudios que dentro de lo que es la protección del medio ambiente también van a estar enfocados a lo que es el cambio climático estudiar el cambio climático y sus fuertes efectos en el continente Antártico bien ustedes pueden ir viendo cómo el Tratado Antártico se va complejizando cada vez más ¿no? lo que es el marco legal en la Antártida con todo el sistema del tratado y esto también es de alguna forma lo que fundamenta el traspaso del Instituto Antártico y de la Dirección Social del Antártico del ámbito de defensa al ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el 2003 ¿sí? Recuerden que estábamos en el Ministerio de Defensa ya desde los 50 por este contexto de tensión política de casi conflicto armado que teníamos en la Antártida bueno así es como terminamos siendo transferidos al Ministerio de Relaciones Exteriores con estos fundamentos y bueno recibimos en 2015 afortunadamente una nueva serie del Instituto Antártico Argentino está en la Universidad de San Martín con nuevos laboratorios pero lamentablemente en 2017 perdimos nuestra sede histórica lo que fue nuestra sede histórica durante 60 años al ser vendida rematada bueno ahí en el 2017 esto tuvo graves consecuencias porque bueno hemos perdido un espacio para la biblioteca para museos y demás y también un gran espacio para la DNA y a su vez lo que se perdió fue la unidad física de la Dirección Nacional del Antártico del Instituto de Antártico Argentino lo cual también tiene sus consecuencias negativas pero bueno no quería cerrar con una mala noticia digamos con algo negativo creo que algo a destacar la ciencia antártica argentina en su evolución histórica es la presencia de mujeres científicas logísticas técnicas administrativas que es una presencia de aumento en la Antártica la Antártica argentina si bien comienza ahí con publicaciones en los años 50 y después en el terreno en los años 60 va aumentando cada vez más este año por ejemplo la presencia de Guerlini fue un ejemplo es una buena señal estas son solo algunas de las científicas y técnicas argentinas que estuvieron en esta campaña bueno y solo para cerrar les dejo unas palabras de Pujato el fundador y primer director del Instituto Antártico Argentino dedicadas a los trabajadores y las trabajadoras del Instituto que creo que expresan muy claramente esta relación entre ciencia y soberanía en la Antártida Argentina bueno perdón si me extendí mucho terminamos muchas gracias por la atención y espero que nos hayan aburrido mucho bueno Pablo muchas gracias muy interesante el recorrido siempre es bueno refrescar y conocer detalles de la historia que dio origen al Instituto y de aquellos pasos que se dieron desde su creación hasta ahora así que bueno muchas gracias a ver si me permitís te leo alguna consulta que apareció por el chat te parece antes de cerrar por ahí se pregunta ¿por qué el Instituto no se creó antes y en realidad la ciencia argentina se generó y comenzó tanto antes del 51 sí bueno tiene que ver con esto que comentaba justamente de ese salto polar argentino en ese momento la presencia que Argentina en la Antártida antes de ese momento antes del 47 como les comentaba era bueno era un observatorio meteorológico y geomagnético donde la presencia era más bien de técnicos si bien cada tanto se enviaba a algún científico digamos de otra disciplina es justamente esta gran expansión de la presencia argentina en la Antártida en ese marco que les comentaba lo que genera las condiciones que justifican crear un instituto que logre también organizar estructurar y dirigir hacia un objetivo específico toda la ciencia argentina que se va desplegando en todas esas bases antárticas argentinas creo que para mí fue creado en el momento justo si uno se fija o sea realmente si se creaba unos años después ya hubiese sido un poquito tarde porque no hubiésemos llegado al año geofísico ya con el con el Instituto de Antártida y todo lo que hizo y todo lo que nos dio pero creo que se creó en el momento justo y bueno tenemos que agradecer entre otros especialmente a Pujato que fue un visionario en eso si creo que digamos más allá de que la historia de la ciencia de Antártida Argentina tiene mucho más historia previa al Instituto se crea en un momento donde hay un equilibrio y una conjunción de factores que no solo tienen que ver con la ciencia sino también con lo político con lo institucional creo que esa fue un poquito la razón te leo otra pregunta que encuentro por acá porque llama la atención que no hay una base que lleve el nombre de Pujato sí bueno Pujato fallece en el 2003 y las bases argentinas son anteriores el gran número de bases argentinas como habíamos visto se instala en ese periodo de salto polar después van a haber otras como bueno Matienso de 61 Maramio de 69 de grano 2 y 3 pero las más nuevas son de principios de los 80 y tenemos una normativa por la cual principalmente en toponimia no se pueden nominar por ejemplo accidentes geográficos con nombres de personas que estén vivas posiblemente sea por eso si se instala una base nueva en algún momento yo creo que está más que justificado el nombre de Pujato y algo parecido creo que pasa con los accidentes geográficos no tenemos tampoco accidentes geográficos en la Antártida que estén nominados con el nombre de Pujato sí varios nominados por él sí hay una especie de NUNATAC que fue nominado así por los norteamericanos pero yo creo que el problema es que ya para el momento en que falleció Pujato los accidentes geográficos que digamos tienen un tamaño de la magnitud que serían dignos de llevar su nombre ya habían sido nominados de otra forma pero bueno tenemos el Instituto Antártico que si bien pierde el nombre de Pujato en el 55 después en los 90 lo recupera bien bueno creo que no hay otras consultas y si hay una enorme cantidad de felicitaciones y saludos por tu excelente charla bueno me alegro y perdón por la extensión no cumpliste tu palabra ya lo sabes bueno a mi solo me resta agradecerles a todos nuevamente el placer de ver tantos colegas y tantos compañeros antárticos escuchando esta primera charla y solo espero que dentro de 14 días cuando sigamos con una segunda presentación ya más en la parte científico-técnica bueno nos sigan acompañando y bueno disfrutando de esto que es parte de lo que hemos querido hacer para celebrar estos 70 años de vida del Instituto Antártico así que de mi parte muchísimas gracias a todos por estar y por atender nuestra presentación nos vemos nos vemos hasta luego chao gracias Pablo chao a todos chao muchas gracias hasta luego Fritia para todos gracias felicidades gracias gracias a los directores